¡Suscríbete! Y estos tipejos Para no decirles más feo Porque muchas gracias tipos Abrieron Shadowgun Legends Mostrando Unos segundos De lo que van a mostrar para el Para el demo jugable Nuevo, porque no va a ser el anterior que han mostrado En las convenciones anteriores Sino en el nuevo que se va a aplicar en marzo En marzo esta especie De expo de videojugadores Cuanta chingadera Que muchos no conocen Ok, luego esto ya no lo voy a informar de eso Gente Varios puntos importantes El demo ha cambiado mucho Pero no tanto ¿Qué significa gente? Que mantiene muchas cosas que ya habíamos visto Pero ha modificado unas cuantas cosas Por lo cual parece otra cosa que nos han mostrado Pero al final sigue siendo la misma cosa Primer cosa que tenemos que aclarar Este es el icono oficial Aquí podemos ver el icono launcher De Shadowgun Legends En este momento lo tengo poseado en muy oscuro Lo tengo poseado en muy oscuro Por lo cual pues se ve muy oscuro Entonces, ¿qué se trata de esto gente? Aquí podemos ver como se da el launch Pero quiero que lo vean a color Quiero que vean esto a color Así es como se ve a color gente El icono Entonces, este le dice Wey mira tienes este Entonces dice Si, si le pico, mira En fin, nos muestra un pequeño gameplay de segundos Por lo cual significa que no tiene pantalla de carga Y no tiene un... ¿Cómo se dice? No tiene un menú Como les digo, es un demo Que van a mostrar para que la gente Lo pueda jugar durante la convención ¿Sí? Pero quiero que noten Que ha cambiado un poquito Bueno, un poquito del verbo Bastante ¿Sí? Esta es una pantalla de carga Experimental Que le han puesto Obviamente siempre deben tener una pantalla de carga Así como antes lo tenía de Atrier Así como antes lo tenía el Shadowgun Antes lo tenía el Unkillet ¿Sí? Todos los juegos que han mostrado Siempre les ponen uno más o menos ¿No? Que se vaya así Al final no está confirmada esta pantalla de carga Aunque creemos que como Mudfinger es flojo La va a dejar ¿No? También pues Vean esos FPS Vean La cara de orgasmos cósmicos Que le da a este tipo Al ver el juego Ahora vamos a lo importante gente La barra de vida sigue estando aquí ¿Sí? Marca cuánta vida tenemos Lo cual pues Obviamente tenemos 100 de vida No creo que tengamos 95 Como los Leal Unkillet Cambiaron un arma gente Nos muestran un arma nueva Con una skin Ahí como lo podemos ver De cebra Cherry En fin Tenemos dos slots gente ¿Qué son slots? Son simplemente Bolsas para objetos Que no tienen nada Al parecer pues No nos van a poner un item Ahí todavía Los tienen que equipar después Pero ahí podemos ver Que tiene espacio para dos Me imagino que granadas Y curación O algo así Como en el Shadowgun original Me imagino ¿No? Me imagino Explorando un poquito el arma Me doy cuenta Que tiene un estilo Bastante Bastante de plasma ¿Sí? Se ve muy plasmático Como para hacer balas de Para hacer balas físicas La verdad pues Como yo puedo observar Parece más un arma de plasma Obviamente ustedes tienen La última palabra Puede ser un arma de plasma Puede ser un arma de balas Al final no creo que debamos Matarnos por eso ¿No? Hablando sobre Las pequeñas filtraciones Y las pequeñas datos oficiales Que se dieron anteriormente Se comentó Que íbamos a ocupar gasolina Para algo La verdad Madfinger Games Dijo que no iba a haber Barras de energía Por lo cual la gasolina Se iba a utilizar Para otra cosa Entonces Estamos viendo Que nosotros estamos Dentro de una nave Por la cual vamos a desembarcar Eso significa Que la nave Si va a utilizar gasolina Pero no será Para una campaña Sino que podría ser Para un tipo de operaciones Especiales O simplemente Para una raid No sabemos Para qué se usa Es gasolina gente Pero al final Aquí está Podemos ver que la nave Si era confirmada Obviamente Y pues vamos a aquí Vamos a ver un poquito Más aquí ¿No? Entonces Tiene 8 balas Esta pistolita Lo cual nos hace pensar Que es un arma inicial De novato No creo que sea Una de las mejores armas Y tiene 70 de cargador Lo cual me parece Bastante Por si quiere Desarmar caos A balazos Otra cosa Que se debe De tomar en cuenta Es que Todavía No tiene un No tiene un panel O un botón Aquí como pueden ver Si Si pueden ver Bien Aparte de los FPS Que tiene Madfinger Mis respetos En fin Lo que podemos ver Gente que todavía No ponen un botón de pause Lo cual es Raro Porque ya debería estar listo Pero si no lo quieren mostrar Que no lo muestren ¿No? Al final siempre hay un botón En todos los juegos De Madfinger Games Siempre hay un botón Para ponerle pause Lo cual me sorprende Que todavía tengan esto Que es de la beta De la beta inicial Y todavía lo tienen Siguiendo por acá ¿Cómo se llama esta arma gente? No tiene nombre Aún no tiene nombre No está confirmada Es que pongamosle la cebra ¿No? Aquí podemos ver Que dice Eng O English 42 ¿Qué significa gente? Este es un código Que se utiliza Para armas beta Que armas que no sale No sé si se habrán dado cuenta O algo así Pero Shothammer Tenía este mismo nombre Solo que tenía 21 No 42 Lo cual es un guiño Bastante interesante Shothammer es de Trigger 2 El arma oculta Ya saben El gringo estúpido Que filtró las cosas ¿Sí? Sí Bueno Se llama Signo de pregunta English Signo de pregunta 42 Signo de pregunta Por lo cual No está confirmado Antes de que comience El gameplay Porque nada más Dura como 3 segundos Vamos a hacer La review rapidita De este lado Aparece Lo que vendría siendo John Slade Al parecer No sabemos Si el John Slade Está hablando consigo mismo Está hablando con la base O estamos hablando Con el John Slade original Que significa Que nosotros Podríamos ser un héroe diferente Que nosotros Podríamos controlar Nuestro personaje Mientras John Slade Nos da órdenes Siguiente Nos va a dar órdenes Aquí Y vamos a ver Un poquito el mapa La verdad es Que el mapa Se ve bastante Hermoso ¿Sí? Podemos ver Que es una planta De energía Es otra No sé que tiene Madfinger Con sus presas La verdad Es una presa de agua Ya podemos ver El agua cayendo Muy bonito Déjenme decirles Que se ve bastante hermoso Podemos ver Una puerta Acá al fondo Gente ¿Sí? Y aquí podemos ver A este que parece John Slade Yo no sé ustedes Gente Pero se parece A John Slade Es solamente Mi opinión personal ¿Sí? Y pues Que denotamos De este lugar Que podemos Que parece que Todas las misiones Las vamos a comenzar En avión No estamos seguros En avión En nave Parece que Todas las vamos a comenzar En nave Bajando de naves Esto ya se había visto Pero al final Pues estamos Estamos esperando ¿No? A las expectativas Podemos ver La pequeña misión Que nos da Antes de que nos bajen Nos dice Bienvenido A Duma Junction Dam Currently occupied The enemy You goal Is No sé ¿Qué dice ahí? Eh Solamente es Apagar El generador De energía ¿Sí? Después de eso Te teletransportaremos A otro lugar Y se corta ¿Sí? Al final pues Como podemos ver En este lugar Vamos a tener Un buen espacio No vamos a tener Muchas coberturas Por lo cual Dependerá de nuestra habilidad Lo cual dijo Madfinger Games Que tendríamos que utilizar Las manos Para jugar Y no simplemente Apuntar Para que dispare Solo Y se haga Una Una Veinte Pentakills Ahí solo Lo cual es hermoso ¿No? Es hermoso Y se cierra ¿Sí? Entonces gente Creo que eso es todo Porque al final No mostraron nada más Y espero que les haya gustado Que se hayan informado Cualquier cosa En la caja de comentarios Recuerden Estamos a menos Bueno Un poquito De un mes O menos de un mes Para que Shadowgun Legends Salga a la versión Beta oficial Recuerden que todos Los que lo jueguen primero Los primeros Uno y dos días Van a ser oficial Beta testers Para encontrarle Bugs, defectos Y van a recibir Un cofrecito Como agradecimiento Lo cual pues El cofrecito Contendrá Un skin Que no se podrá Conseguir jamás Un arma Que no se podrá Conseguir jamás Y todas esas armas Para que los noobs Que lleguen Digan Ah yo quería ese arma Yo quería ese skin Y tú la vas a tener Y tú vas a decir Ha Yo tengo la legendaria Y tú no Entonces gente Muchas gracias Ya sé que es un poco Largo el video Pero mínimo Estamos excitados Emocionados Orgasmiados Gente Gracias a estos Mensos Por haber mostrado Este pequeño Segundos Y nos vemos Cuando me den ganas De subir video Saludos a todos